Vale Esta vez era corriente Environmental control Ah, tengo que ir cambiando de uno para otro, caro Y empece, tío Y ahora, ¿qué se hace con esto? Ahora se ha abierto Hay una puerta, se supone que está abierta Ahora sí que está abierta Ok Madre mía, tú Van todos calipados aquí Si no hay nada aquí dentro, ¿no? Está ahí fuera, tú Está ahí fuerita Ah, tengo que ir a esta, vale No está en principio Está ahí, está ahí, está ahí Joder, estaba en el puto O sea, digo Si me hubiera acercado Me hubiera puesto por delante Creo que me mataba, ¿eh? 100% O sea, si me hubiera puesto debajo del Sistema de ventilación Me mataba Pero 100% Vale, se acaba de abrir ese No le puedo esconderme aquí por si acaso En ningún lado, perfecto Vale, se acaba de irse Vale Sí, tranquilo No me apetece a mí la misma fuma, la verdad De normal no fumo Pero es que ahora menos Tu, tu, tu No tengo al lado, tú No tengo al lado La tengo hoy adelante Esa idea, vale Por si acaso, gente ¿Cuánto ha pasado? ¿Un minuto? Pues un minuto que hemos guardado, tú Un minuto que no necesitamos ya repetirlo En caso de que nos mate Es que ya habéis visto Si nos mata Tenemos que empezar de donde Habíamos guardado, tú Es un coñazo de acá Eso está en el conducto, ¿eh? Sí, sí, sí Estás ahí arriba Si te he visto Si te he visto, titán Te he visto Vamos a quitarse mientras Para que no se gaste Madre mía Manda que la de esto No vea también A sensibilidad, ¿sabes? Madre mía No me pongas esa música Que me da todo el mal rollo Lo tengo debajo, tú Madre mía Como se me taque conmigo No sé, le invito a comer, ¿no? Por lo menos Pero no a mí O sea, a alguien No a mí Vale, se acabé Se acabé Vale, se acabé Y en vez de ser Un alien Y poder comerte A todo lo que quieras Dios, qué rico Qué rico, guapo Gáratele ahí Del canal Buah, qué bonito Dios, qué bonito ¿No te gusta tu vecino? Pues te lo comes Mira este No me ha gustado Pues te como No quiero comerte Pues no, te mato Y ataque fácil Fasilito Está por aquí cerca, ¿eh? Muy cerca Vale, a ver dónde estoy ¿Por qué podría hacer algo, eh? Sí, sí Puedo, sí Cocina de personal Podría hacer Ah, de hecho No es por aquí, ¿no? Madre pinta Viene para acá 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 Corre, corre Corre, corre No, no me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Ah, corre, corre Ahí, me ha visto Qué miedo No Qué miedo Qué miedo, tío Joder, hermano Su puta madre Dice, pero usa el palito que eléctrico Pero tú crees que eso va a servir para algo Yo creo que no sirve para nada Pero para nada, vamos Un palito Un palito ¿Qué va a hacer un palito? Voy a hacer un palito ¿Eh? La cosa es la palita Esto no va a ser de mierda, gente Para arriba Vaya, qué susto, coño Qué miedo Estoy inquieto Yo venía a jugar En Free Fire Y acabo jugando esto Con las patitas Mira qué patitas Se mueve un montón la cámara, tú La sensibilidad aquí es súper mala Bueno, tenemos aquí debajo que antes ¿O no? No, en principio no está aquí No está debajo nuestra, eh Antes sí que lo estaba Casi nos da tiempo a meternos, tío Pero Todo va a ser que no quiera acá No pasa nada Con la calma, ¿vale? Sexan Ah, claro Es que no tengo No tengo cochitas Cocina de personal Tenemos que llegar hasta aquí ¡Abrite, papá! Uy, mira, mira Un centro de estos médicos, tú Para que te cure Ah, no puedo Vaya, vaya por allá Sorry si te estoy todo el rato mirando el mapa Pero es que no tengo ni idea de dónde ir, la verdad No corras, caramelo Tengo literalmente la manera De estar corriendo siempre En todos los juegos Siempre, eh Y aquí creo que se me va a quitar, tú Ese ruido tan extraño, tío Aquí no hay nada tampoco No hay nada tampoco Vale, viene para nosotros Vale, aquí hemos estado también Está justo aquí Ah, no Está aquí, izquierda Está encima Yes Podemos que ir justo hacia el lado contrario Tenemos que ir hacia abajo Tenemos que ir por aquí Izquierda y derecha Pues eso creo Según dice corta por ahí Sigue estando en la puerta, eh Bueno, la puerta no Está arriba, creo Está encima de la ventilación Los conductos A ver, vamos a ir Pero no soy muy el cabrón, eh Ahora sí se va Es que encima no abre ni No abre ni con cuidado, tú Bueno Si abrimos esta puerta Va a estar ahí delante ¿Qué significa eso? Que tenemos que dar toda la vuelta Tiene que ser por otro lado, tío No, por ahí no es O sí Bueno, ahí te lleva aquí Y este Este va a dar la vuelta entera, tío Uy, hermano Que no me quiero cruzar con él otra vez, amigo Vale, área de higiene también la hemos visto Vale, está en los conductos, ¿verdad? Vale, está en los conductos No pasa nada, pasa nada Si está en los conductos No pasa nada del todo, ¿vale? No preocuparse Vamos a llorar Dios Susto, coño Vale, por aquí me imagino que no se podrá hacer nada, ¿no? No, la letra de acceso requerida Bla, bla, bla ¿Qué más contra el panico? Vale, tenemos una zona guardada aquí ¿Cómo vamos a usarla? Sí, brisa No hay yoda, ¿vale? No pasa nada No, no preocuparse No preocuparse Vale, no hay miedo a ninguno Uy, pues, ¿esto qué es? ¡Ay! Código requerido ¡Ay, que es una llave! ¡Es una llave, tío! ¡Guay! ¿Y qué código es ese? Mira, esto es para el código para el molotov Ah, está aquí Hay que buscar informaciones Vale Intercambio En la red de gas Un viejo amigo ¡Eh! No 25.05 Este no es Vamos, probaré Pero no creo que sea, ¿eh? Vale 25.05 No creo que sea Pero bueno, por probar No problema, ¿no? ¿Puedo hacer así? Ah, sí, vale Puedo hacer ¿Ah, sí? Ah, re bárbaro Déjame escalarlo, gracias ¿Esto qué es? Eso no puedo Voy para allá Voy para allá, Samuels Vale ¿Dónde estoy? Que me he perdido Vale, iba a guardar otra vez Pero... O guardar otra vez, la verdad Ah, no puedo Perfecto Vale Samuels Que voy para allá, titán Tenemos que ir Hacia arriba Y hacia la escaldita Vale No pasa nada Igual sí que pasa Claro Porque a ver Una cosita te había explicado Claro Claro, claro O sea Nosotros hemos venido Desde el techo ¿Cómo cogemos? Claro Nosotros no llegamos Vale Están los conductores Creo que están encima nuestra ¿Cómo coño Voy yo para allá ahora, tío? Ah, yo me he caído De aquí arriba O sea, a ver 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 Que no No podemos subir ahí arriba Pero no hace falta ¿Podemos ir por aquí? ¿Es por aquí? Vale, es por aquí, sí Vale El planito Terminado el acceso Venga Somos aquí Informe de Eh De Super igual, la verdad Ah, vale Vale Que hay que ha pasado ¿Qué? 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 Han borrado archivos Por aquí No sé ¿Qué tipo de parásito Era el que la había infestado Pero le había plantado algo dentro Siento mucho Jamás pensé que ocurriría Lo que ocurrió No ocurrió Busca el botín Voy a mandar un audio A Kirsa Pues dijo que si Vale Vale No, gente Se me ve que hay una cosa No porque te hubiera asustado La verdad Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí No quiero poner eso Soy muy joven Está ahí en la puerta Me voy a meter aquí Una cajilla No, todo estaba cortado Las minas simplemente Están tomadas Hola, buenas tardes Por favor Póngase cómodo Póngase cómodo Por favor Tengo que cerrar La primera puerta Ay, mira Qué goloso eres Cómo hace Cómo que se va Se queda callado Y luego entra En plan ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué es esto? Es que va por las maletas ¿Qué va a hacer El turista? Vale Ahora sí Lo hemos visto irse Esperamos que se cierre la puerta Vale Sí, hay un montón de sitio Para esconderme, tío ¿Listo? ¿Te ha ido otra vez, tú? Podremos ir pegados 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 Culo Vale Pero ahí en principio No podremos volver Podremos ir Me imagino que por otro lado Que se ha abierto Porque no abre Con más cuidado, tío Vale No hay miedo No hay miedo, amigo No me agarró ninguno Montero de seguridad El quirófano ¿Dónde cojones Está el quirófano, tío? Nada más que me parió, tío Oficina Claro, es que aquí Ya hemos visto todo, ¿no? Igual en el palo Ese que hay al lado Hostias Corre Tío Es que no es ni normal Es justo en el lateral Yo creo Y ese pedazo de susto Por toda la cara Uf Joder Pensaba que venía por ahí No, no, no Ha explotado la mierda ahí, tú Vale Se ha pirado eso, creo Me da más info Por si acaso Había algo más Ah, lo vuelvo otra vez No, no quiero verlo otra vez Perdón Perdón Sé que me iba a decir otra cosa Vamos a ver si hay algún archivo más Importante Ah, digo No me había dejado Se había quedado buggeado Vale Qué cojones, tío Me da todo reflejo Me ha agacho Como una rata Se ha ido ya me parece Tenemos que ir Es que creo que es aquí Me parece bastante raro Que aquí yo no haga nada O sea, no haya nada Dale, dale Dale, guacho Dale Ay, Dios santo Se complica, gente Lo malo que A ver Es que no Ves Coño Qué mal rollo Da este pucho bicho, ¿no? Uf Qué pedazo de mendrugo Que me lleva, tío Es que, ¿ves? Solo se lo pedí para la derecha Y yo creo que tengo que regresar Creo que tengo que regresar aquí, ¿eh? Necesito que dar la vuelta entera Así ¿Sabéis? Está ahí el cabrón Enfermeros sintéticos Opean en estas instalaciones Si prefiere que se atienda Un humano Comunique ¿No se ha aparecido? ¿No se ha aparecido, tú? Vale Tampoco tira ahí yo Ese de ahí, ¿eh? Este sitio es un caos, Samuel Hostia, que hay una persona Yo pensé que era un alien Pero no es un alien, tío Vale Izquierda o derecha A ver si me voy a tirar suelo, ¿eh? Ah, perfecto Está aquí detrás Muy bien Claro que sí Claro, sí, amigo Claro Lo bueno es que se va a comer Este a los humanos, ¿no? Me imagino Porque matarlo Entiendo que no lo van a matar Ahí viene ¡Eh, tío! Madre mía Lo has liado, tonto No abras esa puerta, Caramelo No abras esa puerta Caramelo, vete, vete, vete Tírate, gilipollas Tírate a suelo No me ha visto, tío Soy gilipollas, tío Tírate a suelo ¡No me cago en su puta madre! ¡Qué susto me ha dado, tío! ¡Su puta madre, coño! ¡Joder! Pensaba que me cagaba, tío ¿Dónde estoy ahora? No me lo creo ¡No! No me lo creo Tanto ¿No he guardado desde hace tanto tiempo? ¿Qué dices? ¡No! ¡Ah, no! Estamos aquí No, no, no Vale, vale No, no Que me haya asustado Que me haya asustado Pensaba que estábamos en plan Que no, no, no Vale Bueno, espérate No, pero sí No sé No me he perdido Con ese susto Me he perdido, amigo Me he perdido Pero esto no estaba aquí Eso estaba en el lado izquierdo ¿Sabéis? O sea, está en el lado derecho Joder ¿En serio? Joder Todo porque no guardes Es que sois gilipollas, tío Soy gilipollas, amigo Soy gilipollas Esto que va a por la puta tarjeta que estará Claro, ahí veis Este era este lado Está allí ahora Que parió, coñillo A ver, realmente no es nada, ¿no? Pues estoy ya aquí Pero bueno Le he dado a mi tiempo Este lo vimos antes Me agacho por si aparece por ahí Vos como tiene el micrófono Vale, eso es lo de antes Aquí ya tenemos la misión de antes Tenemos que ir para arriba Ah, claro Tengo que ir a por la Tengo que ir a Está aquí, ¿no? Vale, no Está aquí, está aquí ¿Crees que llega a tejer? Me he confundido Era el anterior, tío O sea, era la siguiente Vale, sí, llego, llego Vale, lo que voy a hacer primero Va a ser guardar Está detrás No pasa nada Está detrás Está detrás Ah, de hecho Tengo que coger este de aquí ¿Cómo? ¿Cómo no guardé antes, tío? ¿Era 28-0 o algo? Pues ya se mira que no Algo de eso era Eh, 25-0-5 Vale, vale 25-0-5 Bueno No guardé aquí A ser No pasa nada No va a ir No pasa nada Vaya 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 Yo digo No pasa nada Y lo sigue abriendo Tal y cual De repente Tengo un boquete ahí Vale Desde el punto de guardar actual ¿Verdad? Es este Vale, tiene que ser este Va viniendo No, condenemos Tranquilamente No hay prisa Tranquilo Tranquilo No pasa nada No pasa nada Estamos aquí, gente No pasa nada No pasa nada No pasa nada Se está acercando, creo Vamos a hacer esto Rápido Código que río Venga Ah, no te dejes meter el código Qué bueno Fíjate No te dejes meter el código Si no lo has Si no lo has visto Vaya No, no pasa nada Bueno, sí Bueno, me ha olvidado Trabando un quitar ¿Qué pasa? ¿Qué significa eso? ¿Me tienes que matar? No Eh, los vomitas Buenas tardes, compañeros Vamos aquí a ver si Nos hacemos las paces El anillo Se ha pirado Perfecto Era 25.06 25.05 Yo aquí en plan Digo, no pasa nada Digo, no es a mí De repente Miro por abajo Tengo un boquete ahí Todo guapo Todo bonitico No puedo guardar No, no porque ya Guardarte o sí No, no puedo Mira, ahora se supone Que tengo que ir Claro, ahora es para arriba Del todo Ah, no, no Para arriba del todo No, aquí ya está Si es aquí Claro Facilito, facilito Vale, está por ahí Vamos a intentar Escondernos nosotros Tranquilamente Este sitio es un caos Vamos a esperar Que no nos venga El tío Atrás nuestra Está aquí Bueno, digamos que Tenía algo No sabemos el qué Seguramente un pedazo De huevo metido En la... Esto que tal ¿Hola? ¿Dos? Hostias No Madre mía No seré El César Millán De alien ¿No? Has flipado ¿Tú? Estoy totalmente Bueno Hostias Me cago en tu padre Tío Joder Ojo de macho Su puta madre, güey Su puta madre Había cogido esto Vale, tengo que darle Joder Te digo No se ve qué hacer Digo A ver si Este no es Este Digo A ver si mientras Se está comiendo a ese Me puedo excavar Pero no El tío no se los come Solo los mata Madre predador Dios Al principio tengo esta vaina aquí Vamos a pasar Vale En principio es por la derecha Bueno, es por la izquierda Perdón Antes me fui para la derecha Y no era por ahí Vamos a ir por aquí Tranquilamente Vale, está ahí Vale Se acaba de ir Bien Por aquí ¿Era por aquí o por el otro lado? Por el otro lado Por allí Era la segunda de la izquierda Efecto El plan Memoria A tope No puedo esconderme No puedo esconderme En ningún lado Que lo veo O sea Claro que había visto antes A dos personas Bueno, con el cacharro Estas dos, ¿sabes? Por otro También he intentado Hacerme un poco de fuerte Con el palo Pero no sirve de mucho La verdad A ver si le pego Con el palo a la boca Van a juntar Esos dos, ¿no? Otra bestia, ¿en serio? No sé qué dice, amigo Vale Tenemos que ir A tomar por saco Así que tenemos que ir Ahora por la izquierda Me imagino Vale Me espero un poquito Yo creo, ¿no? O sea, tampoco Si, no Hay que esperar Hay que esperar un poquito No hay prisa a ninguna gente Vamos aquí Para disfrutar el juego, ¿vale? Puedo salir por aquí Y meterme por la izquierda Vale Vale, esto voy a dar La vuelta entera ahora Hostia, pensaba Venía detrás mía, tú Que susto Me ha dado el gilipollas este ¡Hostias! Venga, ya me cago En tu puta madre, tío Joder Cuando no es el puto alien Es una puta fracasada Ahí con la puta pistola Campeándome la esquina Su puta madre, coño Joder Que estaba ya ahí Para hacérmelo ya Me cago en su puta madre, coño Oh Está, tío No da ningún esto, ¿o qué? Aquí Tío, estaba ya hecho, ¿eh? Y tú porque he guardado Tiene que haber guardado Un pelín más tarde, tío Después de este Vamos ahí sin correr No hay prisa en ninguna Joder, macho Está justo encima Me engancha, tío Este sitio es un caos Ya puede tirar para adelante Porque aquí nadie va a esconderse Viene para acá, tío Viene para acá Viene para acá Viene para acá Viene para acá Ay, tío Cagón, tu puta madre, tío Qué asco Joder, macho No, no Y... Jala de puta madre Ay, Dios santo, metito Qué rabia, ¿eh? Gente, qué rabia Uf ¿Sabes qué es lo peor? Porque cada vez... Cada vez aparece un sitio diferente El cabrón de los huevos Vale, 25.05 Hay que verlo primero, ¿vale? Es decir No puedes ponerlo sin haberlo visto Es normal Para que no se haga trampa Sabiéndoselo de memoria Lo que pasa es que no puedo guardar Porque ya he guardado antes ¿Lo voy para allá? ¿Lo voy a tener encima otra vez? ¿En serio? ¿Otra vez mío? Este sitio es un caos, Samuels Creo que es que no puedo esconderme De ningún lado, tío Ahí, ahí Mierda No pachinare No pachinare Samuels Tengo las medicinas Estamos en la estación de tránsito A la salida de la recepción de enfermería Oímos disparos Y si los oímos nosotros La criatura también No, no, agáchate, gilipollas Me gustaría ver que hay en aquella máquina, tío Me ha visto No, no ha visto Tío Tengo que ir hacia la izquierda Es decir, tendría que ir por aquí ¿Dónde he venido? ¿Qué pasa? Que si voy por fuera Me lo voy a encontrar igualmente Tengo que esperar a que este se vaya Vale, ¿se va a pirar? A ver si no abro esa puerta No viene, ¿no? ¿O sí? No viene A ver si hay algún dato interesante aquí ¿Vale? Se ruega a los visitantes Que se abstengan de fumar Vale, hay que ver por dónde va Vale Mira, había un sitio que iba a esconderse, tío De la puta esquina Vale Vale Esto da miedito Gracias Corvila Gracias, compañero Le voy a hacer una cosa, gente Hace una cosita Vamos a guardar esta de aquí A ver si puedo Adelante Pues muchas gracias a Corvila Sea Ian O Ian Gracias, compañero Vale, sí puedo guardar, tú Levantar Vale Vamos a hacer esto Porque no quiero volver a hacer otra vez todo esto Por decima novena Millones de veces, tío Qué pesadilla Gracias a ambos, persónicas Gracias Welcome, welcome a todos Estoy más tenso Que te digo falso Gracias, compañero